¡Suscríbete al canal! Ganarse un nombre en uno de los medios futbolísticos más exigentes para un chileno siempre fue meritorio. Para él, su paso por Racing Club de Avellaneda es un hito y al mismo tiempo, un punto de partida. Yo estúpidamente estuve un año porque me enamoré y me dio lata y dije me voy y boté un contrato que tenía, y tenía 22 años, es absurdo. Bueno, conmigo se portaron fantásticos, yo tengo un recuerdo maravilloso, estuve, era un cabro, tenía 22 años, primer año que estaba hubo una emergencia y me nombraba un capitán del equipo, lo que estaba hablando del afecto, de la adicción que tenían ellos por mis personas. Para nosotros era un dios, como dicen, porque era un superfutbolista, y era muy bueno, como compañero y como amigo, y en la defensa era un ayudante fenomenal porque te estaba todo el tiempo dirigiendo más atrás, más al lado, te estaba todo el tiempo haciendo que no estuvieras nunca descolocado. El primer gran, gran ídolo, en mi opinión, grande, a nivel muy masivo, es Sergio Linnington, es Sergio Linnington. Se escribía de él en editoriales de los diarios chilenos, a ese extremo, y se decía, ¿quién este hombre que logra conmover a las masas? Sergio Linnington. No, indiscutiblemente él. El sapo Linnington durante mucho tiempo fue un símbolo, un referente para una generación que lo veía con orgullo y casi con devoción en el arco. Durante 52 partidos defendió con sus manos el arco chileno. Desde 1941, seis campeonatos sudamericanos y una copa del mundo supieron de su elegancia e impronta. El testigo privilegiado de los primeros años de nuestra selección vivió además la simbólica transición de los colores. El 45 que lo jugamos con blanca, ¿no verdad? Sí. Sí, y después de ahí se cambió. Porque alguien dijo, oye, hagamos los colores de Chile, pero rojo, azul y blanco, que es lo lógico. Pero antes era blanca la camiseta de Chile, porque era muy chileno, una carencia de imaginación tremenda, una camiseta blanca, era poco. Me gusta el cambio, rojo, claro, yo estuve ahí. El blanco y el rojo dividen esta historia. Antes de ese 1947, el tradicional escudo se bordaba sobre tela alba. Así fue conocido el equipo chileno durante 17 torneos continentales, el Mundial de 1930 y los Juegos Olímpicos de Amsterdam en 1928. El primer enfrentamiento ante equipos de Europa. Raquel Torres, hija de Arturo Carecacho Torres, conserva la medalla que conmemora ese evento y recuerda de paso a esa gloriosa camada de futbolistas. No habían ganado, pero habían ido a conocer otras tierras, otros lugares, otra gente, pero acá tenían muy poca ayuda. Siempre para el deporte, en esos tiempos, que era amateur también, que no pagaba, no se sabía de dónde sacar dinero, entonces no había muchas posibilidades. Era solamente su amor propio, el amor que le tenían al fútbol. Conocí a su madre, los hermanos Arellano, Mono Arellano, Guillermo Arellano, al que no conocí fue a David, porque David ya había muerto ya en Europa. Conocí a Colo Colo González, Holguín, Saavedra. Desde el debut en 1910 hasta la primera victoria ante Bolivia en 1926, una época marcada por el amateurismo, la experimentación y los primeros intentos por darle orden a este deporte. Imagínese usted lo siguiente, el fútbol chileno era todavía medio chistoso, a partir de los 50 había mejorado. Antes de eso se jugaba al lote, pero al reverendo lote en la calle. Después efectivamente lo inspiraba, es un prócero, es evidentemente un prócero. Un hombre muy inspirado, muy llevado a sus ideas, como se diría popularmente, y logró imponerlas. ¿Se imagina usted en 1956 ganarle a Brasil 4 a 1, proclamar al Cuacón Masal, goleador del campeonato? No, impresionante. Yo recuerdo la crónica de Antonino Overe, en la revista Estadio, que dice, no sé cómo escribir esto para que sea un comentario y no una arenga. Y es que conquistar a Brasil tampoco fue algo sencillo. 15 veces hubo que caer y empatar para doblegar al gigante. Y hubo que esperar hasta los años 70 para que finalmente ese país se rindiera a los pies de un solo hombre. un solo hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!